Tu maneja un culo nuevo Buena llorra, damas tío llorra, la buena se va a orinar Ven a mi Tu eres un lloraculo Ay tu eres un lloraculo A ti te falta un mamu Tu no llegas ni a chispa Tu me abran duro, maniático cabrón Zúmbale mi amigo Se la pasa llorando culo Ahora le dicen lulo Ay los pelas no le dan culo Lloró, lloró Te fijaron en el oscuro Llorando culo Llorando culo Ay tíralo, cógelo, tíralo, cógelo Pida, cógelo Ay tu eres un lloraculo A ti te falta un mamu Tu no llegas ni a chispa Pida, cógelo, cógelo Un mamu Un mamu Pura, puro, maniático cabrón Zúmbale mi amigo Se la pasa llorando culo Ahora le dicen lulo Ay los pelas no le dan culo Lloró, lloró Te fijaron en el oscuro Llorando culo Llorando culo Ay tíralo, cógelo Tíralo, cógelo Pida, cógelo Ay Suenerito Yo estoy Cuando tú querías Yo no querías Ahora tú quieres Y yo no quiero Cuando es el amor Yo más creía Y estar contigo A mí me encantaría Tú me tratabas De porquería El menorcito Como Día Teo Ey El gallo no duele baba Lo que mate El bebeo Ahí viene Ahí va Ahí viene Ahí va Ahí viene Báilalo Cózalo Báilalo Cózalo Déjalo El cachón El cachón Ahí va Ahí va Déjalo Déjalo Ahí va Ahí va El venado El venado Ahí va Ahí va El cernero El cernero Ahí va Déjalo Ahí viene Ahí va Déjalo Ahí viene Ahí va Ahí viene Ahí va Ahí viene Ahí va